hola hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo este es jose de crear mi web en esta ocasión les traigo la nueva canon sx 50 hs vamos a desempaquetar la y ver lo que nos trae el contenido de esta caja color de la caja es como azul celeste y lo primero que encontramos en lo que es la caja es la garantía que debería ser por un año usualmente canon da la garantía por un año y a continuación lo que vemos es el cd negro que nos trae programas y manuales y esta es la guía como pueden notar esta cámara está en lo que es el nivel intermedio y abajo están las cámaras de bolsillo bueno aquí tenemos una cuerda para que puedas sujetar tu cámara y no se te dañe como te decía esta cámara es intermedia y después siguen las cámaras de slr que son las cámaras más profesionales cuestan más dinero pero te da más calidad mejor calidad de vídeo imagen y aquí tenemos lo que es el cargador se siente un poco pesado es un poco más grande que los cargadores normales que utilizan para cámaras compactas de bolsillo y acá están los indicadores el logo de canon cuando la batería está cargada y acá tenemos lo que es la batería vamos a sacarla esta batería se siente un poco pesada también imagino que debe durar bastante tiempo esta cámara pesa alrededor de 2.2 libras y esta batería se siente más grande un poco más gruesa como pueden notar debería durar bastante tiempo bueno como te decía esta cámara es intermedia y uno de los aspectos positivos de esta cámara es que la calidad de vídeo es muy buena es alta definición 1080 la calidad de las fotos es buena también es superior a la calidad de cámaras compactas de bolsillo como pueden notar es un poco más grande se siente más grande vamos a ver si es más pesada y trae también es una cámara funcional que te da algunas configuraciones que usan las cámaras de slr a un precio más barato y es una combinación de bolsillo y de profesional como pueden notar el zoom de que es de 50 x acá está lo que es la pantalla de display que es de 2.8 pulgadas y esta pantalla se puede rotar para que puedan ver lo que estén grabando muy bien amigos estén pendientes pronto haré un vídeo análisis de esta cámara para que vean la la calidad de fotos y vídeo que toma este es jose no olviden suscribirse y dejar sus comentarios para que me digan que piensan sobre esta cámara y nos veremos en la próxima adiós